Un señor castellano que vivía en Ballesteros, aquí en el Córdoba, dijo y el hombre no se callaba, y no se callaba, y yo tenía unas ganas de conocerlo pero no se callaba, como decía, si se calla lo conozco, pero no tenía silencio el hombre era para nada, y él estaba deseando que se callara, que hiciera un geto prendiera un cigarro para verle cómo lo prendía, cómo pensaba no le daba ocasión, qué lindo asunto, ¿no? Y ahí le sale, le sale como al paisano, la facultad de entender que el silencio siempre es mejor que la palabra, o por lo menos, quien conoce el silencio valoriza mejor a la palabra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!